Buenos días, CICEB les presenta los titulares del día 5 de enero. En lo político. La segunda llegada de Correa. El expresidente de la República, Rafael Correa, arribó en un vuelo privado a Guayaquil la madrugada de este viernes 5 de enero del 2018. El exjefe de Estado llegó desde Bogotá, Colombia, para encabezar la campaña por el no en la consulta popular y referendo que se celebrará el próximo 4 de febrero. Fuente Diario La República. Asamblea de Ecuador se reúne el sábado para elegir una nueva vicepresidenta. La asamblea fue convocada para mañana a las 15 horas 15 minutos para elegir el reemplazo de Jorge Glass, quien según el gobierno sobrepasó los 90 días de ausencia temporal en el cargo de vicepresidente de la República. Fuente Diario El Universo. Paez y Villavicencio testificaron en Quito. El exlegislador y candidato a la vicepresidencia Andrés Paez y el activista Fernando Villavicencio comparecieron el jueves 4 de enero del 2018 la Fiscalía de Pichincha. Ambos fueron convocados para testificar sobre una indagación reservada en contra del ex vicepresidente Jorge Glass y su tío Ricardo Rivera. Fuente Diario El Comercio. En el ámbito de economía, Pimo reemplazará al dinero electrónico. En febrero la banca privada sacará al mercado el producto financiero con el que se reemplazará y pondrá fin al dinero electrónico administrado por el Banco Central del Ecuador. Fuente Diario El Telégrafo. En el ámbito de actualidad, poderoso ciclón bomba azota el noreste de Estados Unidos. El poderoso ciclón bomba invernal golpea la costa este de Estados Unidos con enormes nevascas y un intenso frío. Hay miles de vuelos anulados, las escuelas cerraron y hasta el Senado suspendió sus votaciones por el resto de la semana. Fuente Diario El Comercio.